¡Suscríbete al canal! ¡Abre! ¡Ah, me poncharon la llanta! ¿Lo que te encanta hacerme? Eso Bueno, voy a perder la policía ¿Cuál? ¡Ay, me poncharon! ¿Me poncharon ya las dos? Ah, no, nada más uno ¿Quién es Kroggen? ¿Quién es Kroggen y Kalin? ¿Quién es Kroggen? ¿Quién es Kroggen? Y nos va a pagar el dinero Nos va a pagar el 20% Y no hacemos nada Bueno, sí, voy a ir con él Pero... Me dan culo A mí me dan culo RPG ¿Qué? ¿Qué? Le dan puro dinero a mí ¿Qué? Ay, ¿por qué no? ¿No me dan dinero? Al lado del departamento de él está mi comunidad todo te arrojó Oh my ¿Qué? Este vato tiene el garage de 60 vehículos de él Ah, no mancha, ah, pues sí es la organización, burro Es la organización Por eso nos invitó a la organización Este vato es rico Pues obvio Por eso nos está pagando Exacto Capaz que nos paguen 200 A ver, ¿dónde está? Porque yo tengo 200 mil ¿Tiene dos garage? Ah, no, ¿tiene un garage? ¿Un almacén? Ah, no, ¿tiene dos almacenes? Ah, tiene muchas cosas Yo tengo 227 mil 294 dólares Voy a mi casa para guardar el vehículo Ah, su oficina está al lado de mi casa ¿Una? Su oficina está al lado de mi casa Ajá ¿Dónde está tu casa? Está al lado de mi casa ¿Cuál es? Al lado de mi casa ¿Eso qué es? ¿Eso? Ah, hay que... Hay que... Hay que agarrarlo ¿Si, no? Dejo Hay que agarrar Ah, mira, ya me mandó... Ya me mandó algo Ah, es que no puedo avanzar Ah, es que no puedo avanzar Pinche carro, feo Le puncho en las llantas El mío no, porque... Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo, pinche carro, feo Mi camioneta va rápido Vamos a robar ese carro Veas a Grand Store, Cenora Desert Pues vamos Ahí dice que tenemos que ir para allá ¿Eso es algo que decía Sonora? ¿Sonora? Sí, porque decía Cenora Sí No, no es ahí Cenora, Cenora Ah, no puse cronómetro Deja de poner cronómetro para ver ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Eh! Espérame, espérame, espérame Ey Ya vi la... 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 El carro blindado y el otro no Está chido ¿Tiene carro blindado? No, yo no Ah A él no sé No, yo no lo sé Es que no sé Él tiene tres, ahora Ese uno de abajo En medio y arriba No lo sé Tiene muchas cosas Ya quisiera tener todo eso ¿Este? Bueno, tengo todo eso Pero en la otra cuenta Ah, sí Tienes como... Tengo... Tengo muchas cosas Todo... Y tenías un Bugatti Nuestro demás El rico Nuestro que te compras Tenías amigos ¿Tienes? Sí, yo tenía muchos millones Pero me los gasté En carros Antes de que salieran Antes de que salieran Antes de que salieran las actualizaciones De los... Motociclistas El yate Y todo eso Y también los carros de... ¿Cóximo? De Venice Ah, sí Están bien chidos Yo siempre estoy saltando en los carros ¿Vas por el carro tú? ¿El carro? ¿A dónde vas tú? Por donde dice Ve hacia Gran Senora Desert Ah, bueno, yo también voy ahí ¿Cuánto te falta para llegar? ¿Cuánto te falta para llegar? Eh... Dos kilómetros... Cincuenta A mí dos kilómetros cuarenta A mí dos kilómetros cuarenta A mí también A mí también A mí me falta un kilómetro noventa ahí A mí también Ay, no manches, vamos a llegar al mismo tiempo ¿Sí? Es que mi carro va más rápido No es cierto, ahí me va más rápido ¿Quién es tú? El... El bravado búfalo Ay, yo sé cuál es ¿Cuánto te falta a ti? Setecientos metros A mí no me siento Ya te gané yo Evita No te gané Sí, ya, aquí estoy Espérame, espérame No, lo voy a agarrar yo Me voy a matar No, no me puedes matar Ah, está chido el carro No, 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 no No, sí, aquí te espero ¡Aquí te espero! Porque... Oh, pistola de combate Aquí te espero porque... Hay muchos enemigos aquí Me gané seis mil dólares Me gané seis mil dólares No te aposto Rápido, rápido ¿Es ese? Sí ¿Cuál es? ¿El mato? Listo Una, dos, tres Estaban tomando fotos a las mujeres No, le estaban fotos a las mujeres Creo que corre Vamos No lo estés chocando mucho, eh No lo tienes que chocar ¿Qué? Aquí dice ¿Qué? Aquí dice que dan los choques No puedo estar aquí ¿Qué? No mando un mensaje No puedo ¿Qué? ¿Qué dice? No sé ¡Eh, qué pedo! ¡Ese mato es malo! ¡Ahí tengo que acabar! ¡Ahí tengo que acabar! ¡Ahí tengo que acabar! ¡Tú vete! ¡Avánzale! ¡Tú avánzale! ¡Son! ¡Son los vatos que le robamos el carro! Yo te dije, yo me lo llevo pero no quisiste No, yo me lo llevo No, y ahorita quieres que me baje Yo lo dije porque yo nada más tengo pistola ¿Ya no tengo balas? Ah, no, sí Yo te dije, no me hiciste caso No me hiciste caso ¡Ay! ¿Qué? Por algo te digo las cosas ¡Déjame marcar! ¡Ja, ja, ja, ja! Te arriesgo con una puerta ¡Fuerte! ¡Ya fui! ¡Ah, la tienes que apagar! ¡1260! ¿Qué? ¡No pago! ¡Síguela chocando! ¡Síguela chocando! ¿Cuándo me ha venido un helicóptero? Un telehelicóptero ¡No es latino! ¡No es latino! ¿Qué sigue? ¡Pues sigue! ¡Rápido! Es el Tampa, está chido ¡Ah, está en Tampa! ¡No es puro! ¡Pues no te conto puestes! ¡Me estoy sacando humo al helicóptero! ¿Se acerde? ¡No lo choques! Bueno, te vas a apagarlo, yo no ¡Pues no lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¿Dónde está el helicóptero? ¡Ah, ya veo! ¡Toma! ¡A dónde vas! ¡Pago rápido! ¡No lo veo! ¡Estoy escondendo el helicóptero! ¡Es que no me se vó una pistola! Estamos prendiendo el helicóptero ¡E-estamos perdiendo! Ya no me quedan muchos, ah ya se quedó atrás, perfecto Vamos, vamos, vamos ¿En serio están grabando? Si, yo estoy grabando Es que cogí en peligro, como otra cosa y es en peligro Ya dale Ay, viene el helicóptero otra vez No mames Si, lo mate, si Ah no, rayas El carro se ven encima No hay carro, no hay ningún carro No hay carro, no hay ningún carro Si, hay un carro que atraviesó Ay, se pende Tengo que apagar, porque hay un botón que se pende Aguas, aguas Jo, que onda con ese Que feo Está loco ese Pensé que era una persona, un jugador, pero no, no es un jugador, nada más tengo una bala Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas Me... No, ya se fue Te pasaste Ya se fue el helicóptero Luego, bueno, lo dejé casi para explotar Me saltaste todo el peligro Ahí nos mantiene el helicóptero Rápido Rápido, rápido Llegale, llegale Si Ahí está, ahí está, ahí está Ahí llegamos No, bestia Ok, llegamos Perfecto Salud Gracias ¿Qué? ¿Este es el Proto? Cuervato El Proto El Proto Sumo, hecha Yo lo quiero Ahora podemos agarrar No, porque es de él ¿Te pagaron por eso? No Ah bueno A mí tampoco Pues ya me la voy a llevar el Tampa Ah, no se puede Ya tengo dos mil tres... Trescientos... ¿Por dónde salimos? Dos... doscientos treinta y tres mil doscientos noventa y cuatro ¿Por ahí salimos? Sí Sí ¿Sí? Ah, sí Sí Nos dejaron sin carros No, uno se va el... El chavo ese No Ahí viene el vato Aquí hay carros Voy a llevar el blanco este No, mira... Ya viene Te dije Vale, aquí es el blanco Pues obvio Siempre derrapa mucho ese carro Sí, pero me gusta Sí Muchas gracias ¡Aaah! Vamos Espérate, 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 unas carreritas Oh, nos pagaron ¿Pagó? ¿No te pagaron a ti? No Me pagaron seis mil quinientos ¿Qué? ¿Qué...? Oh... Mira ese carro La... No te pagaron? Pues a mí nada me dieron seis mil ¿Qué? hay que estar con él o qué? Me dieron un RP RP, reputación Por eso Oh, mira el helicóptero Vamos, 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 vamos ¡Sube, Zulis! ¡Qué raro! Estoy en una cámara Ah, sí, hay una cámara ahí Sí, sí, hay una cámara aquí Ah, se ve todo genial Mira, aquí estoy Improbando la persona Eh, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No sé Para perder a la policía Sí, me imagino que sí 200 de RP ¿Eh? 200 de RP A mí también me dieron A mí también me dieron, ya Ahora vamos a hacer nivel 100 o qué Ja, ay, yo soy nivel apenas 19 En mi otra cuenta soy 66, Luis 64 Oye, podemos hacer otra misión del Ester No sé si es cierto Me dieron 100 Otra vez Cuando un vatón Un 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 Ecuador Me dio el de socio Yo lo acepté Ay, lo pudimos comer Unas horas Ja, ja Es decir, me daba dinero Oye, ¿aquí no estuvimos ya? Aquí estábamos Sí ¿Qué onda? Vamos a matar Ojalá va por un carro Busca estos vehículos O sea, hay que entrar con él A ver No, 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 nada Simeón me dijo que buscaron los vehículos ¿De aquí qué? A ver, ¿qué quiere venir aquí? No sé, pero el proto está buenísimo Hay que entrar aquí con él Hay que sentarnos aquí en el sofá Sí se puede sentar, ¿no? ¡Ah, qué chava! ¡No manches! ¿Qué? Aquí se puede sentar uno Yo voy a tomar una cosa ¿Viste? ¿Para qué descansas? ¿Qué? Pues todavía no nos ha dicho que nos vayamos Ya ¿Es gratis el refresco? No, vale un dólar Ah, pues lo voy a comprar Mamá que nos gastamos ahí todo el dinero No, creo Ups, lo tiré Casi me pegas a mí Ahí cuando nos digas Jefecito Hey, Buzz ¿Qué necesitas? ¿Buzz? ¿Qué necesitas? Mira cómo estoy yo, Fer Ah, copión Ah, bueno, yo me voy a cambiar Así ahora Así estoy yo Así estoy yo Ah, es cierto Tú estás guarajada Ya Así estoy yo Ay, no manches Tú tienes una almohada ahí Ah, pero Recibiste una invitación de grupo Pero habla inglés, ¿no? Sí Y pero tú no le vas a entender nada No A ver Mi tatuaje de la águila estaba chido Voy a hacer una transacción y regresamos ¿Sale? ¿Cómo? Ok chicos, pues estamos de vuelta Y pues como verán ya no estamos donde mismo Porque surgieron Este ¿Cómo decirlo? Imprevistos Ya 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 sea con el jefe O de conexión O del equipo Ya de todo surgieron imprevistos Y pues ahorita voy a llevar a A ver si puedo llegar Voy Voy por acá Ahorita voy a ir a llevar a mi A mi mesa A ponerle seguro Porque no lo tiene Para así que Cuando me lo destruyan Me lo regresen Porque no quiero perderlo otra vez Ya había perdido uno ¿Te acuerdas Luis? Perdí uno Y pues Lloré Literalmente Y Vamos a ver Cuánto cuesta el seguro Porque ya con el chistecito de El chistecito del Ya con el chistecito del golpe Que estábamos haciendo Luis y yo Y que se unieron más personas Costó 40 mil Si no 40 mil Y pues me quitó Me quitó cierta cantidad de dinero Esta cuesta Esta cuesta Ah la cuesta 10 mil 875 ¿Qué? El seguro Está bien Está bien caro Yo yo lo tengo Si yo se lo compré Yo lo tengo todos Pero el seguro Repintado Vamos a repintarlo El rojo No Oh Naranja se ve chido ¿Qué? ¿Tu mesa? Oh El bronce Sí Bronce Ah yo lo tengo amarillo Con rojo No Yo lo voy a cambiar El color Vamos a ver Blanco Blanco se ve bien Blanco con negro O negro con blanco Es lo mismo No Bueno blanco y hielo Y color secundario Va a ser negro Ok Listo Y Adiós No Mejoras Ah es que las antibalas Es hasta el nivel 20 Ok da igual Vámonos Ahora si si me las destruyen Me dan otro Ya lo tengo ¿Qué? De las antibalas Ah Ya no Vale 25 mil Está bien caro ¿Dónde estás? De las motos Valen 12 mil ¿Dónde estás? Ah ya te vi Voy a comprar el Depa Espérame Espérame Voy para allá ¿Vas a comprar el mismo que yo? Sí Ah ok Ahí voy Ahí voy Ahí voy Todos están yendo No todos No todos No todos No todos No casi todos No se están yendo muchos No casi todos Pero un bato está con la caca Igual que la tina ¿En serio? Tiene la vaca Tiene una vaca No Ya aquí estoy Ya cómprala Quiero ver cuando la compres No te invito Ey 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 Básame ¿Qué pasó? Déjame Ahora sí Ya, ya, ya Ya cómprala Ok No, ya sabía que me ibas a disparar Ya hombre Ya cómprala Ya cómprala ¿Qué fue? Se me fue la conexión Ay no manches ¿Son así? No, aquí estás tú ¿Aquí estás? ¿Mi hijo que se me había ido? Ah no, es que hay un vaso aquí ¿Qué onda? Estoy en la campaña Bueno chicos Vamos a jugar la campaña Y Vamos chicos ya Luis Ey Ya aquí terminamos el video O nada más voy a ver Cómo compras la casa Esta vale dos millones ¿Cuál? Esta del perro Hey De departamento Siete Dice dos Cero 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 No Doscientos mil burro Es la que yo compré Esa es de ¿Cuál es la de los que? ¿Cuál qué? Es la que yo compré Ay se fue Bueno pues vamos a dar un paseo chicos Pues a ver como les gusta A ver aquí a la izquierda Hay una casa naranja Y aquí a la derecha Una casa blanco con naranja ¿Ya tienes casa? ¿Ya tienes casa? Ya quiero ver mi casa Y pues ahí a la izquierda Ahí son las personas Vamos a verlas Hola personas ¿Cómo están? Hola Oh Pues desaparecieron las personas Espero que les haya gustado el viaje Y pues Luis Luis Despide el video Caca ¿Qué hago? Despide el video ¿Cómo? Pues no sé tú Como quieras ¿Qué? ¿Ya lo despediste? No Eh Eh Pues ¿Por cuántos likes doy? Yo que sé tú Eh Mil Mil Orale No estoy en la campaña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me despide con un amor ¿Estás feliz ahora? Jaja ¿Ahora sí otra vez? En este vato Me quiero matar Le ponche los yontos Que bien Bueno, se llora, chicos Sale Adiós